La epilepsia es una condición neurológica crónica que se caracteriza por la presencia de convulsiones recurrentes. Afecta a personas de todas las edades, incluyendo a los niños. La epilepsia en niños puede tener diversas causas como anomalías cerebrales, lesiones durante el parto, trastornos genéticos o condiciones metabólicas. Las convulsiones en niños con epilepsia pueden variar en su presentación, desde breves periodos de ausencia hasta convulsiones tónico-clónicas generalizadas más intensas. Los síntomas pueden manifestarse de diferentes maneras dependiendo de la región del cerebro que está afectada y de la gravedad de la convulsión. Algunos signos y síntomas comunes pueden incluir movimientos involuntarios, pérdida de conciencia, rigidez muscular, sacudidas o espasmos, cambios en la respiración, alteraciones del estado de ánimo o sensaciones descritas como anormales. El diagnóstico de la epilepsia en niños implica una evaluación exhaustiva que incluye la recopilación de la historia clínica completa del niño, exámenes neurológicos, análisis de sangre y pruebas de diagnóstico por imágenes como la resonancia nuclear magnética y el electroencefalograma por otra parte. El tratamiento de la epilepsia en niños se basa en el control de las convulsiones y en mejorar la calidad de vida de él. Los médicos pueden recetar medicamentos antiepilépticos específicos para controlar las convulsiones y reducir la frecuencia e intensidad de ellas. En algunos casos puede ser necesario ajustar las dosis o probar diferentes medicamentos hasta que se pueda encontrar el que es el plan de tratamiento más efectivo. Es fundamental proporcionar al niño un entorno seguro y de apoyo. Esto implica educar a los padres, a los cuidadores, a los profesores sobre las condiciones del niño enseñándoles cómo reconocer y responder adecuadamente a las convulsiones y brindarles así un buen apoyo emocional y social que es muy necesario. Es importante destacar que cada niño con epilepsia es único y el manejo y tratamiento de la condición debe ser individualizada según sus necesidades específicas. Con un adecuado control de las convulsiones y un enfoque integral, muchos niños con epilepsia pueden llevar una vida plena y activa. Si usted necesita más información sobre la epilepsia, usted la puede encontrar en la Liga Chilena contra la Epilepsia www.ligaepilepsia.cl. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, síganos en nuestras redes sociales Doctor en Casa. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Doctor en Casa. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes.